La verdad es como que no sentís que estás en plena ciudad, digamos, como muy loco, es como, no sé, te impacta, digamos. Me gusta mucho la propuesta esta de empezar a ver la biodiversidad desde una perspectiva más amigable con el ambiente, amigable con los animales. No me lo esperaba así, está muy lindo y la verdad que me gusta la otra forma de pensar, porque antes era un zoológico y esta forma nueva de pensar está muy buena. Que se siga conservando y manteniendo como lo están haciendo, me parece genial, es hermoso.